Bueno, esta es la cuarta muestra del sello del Buen Diseño. Es un programa que hace cuatro años pusimos en marcha por pedido de la Presidenta de la Nación, donde básicamente, luego de un concurso y análisis con un jurado de lujo, porque bueno, están los miembros de las universidades, de la FADU, las cámaras, el INTI, el Ministerio de Cultura, de alrededor de 280 productos que fueron puestos para poder tener el sello del Buen Diseño por distintos diseñadores argentinos, de toda la Argentina, pues muy federal, bueno, 88 han sido elegidos. Y bueno, ya estamos juntamente haciendo la entrega de las nominaciones a quienes realmente a partir de hoy pueden tener la distinción de este sello del Buen Diseño. Que le abre un conjunto importante de facilidades a los jóvenes diseñadores, participación en todas las ferias de cada uno de los metier, hay calzado, hay muebles, hay productos para el baño, hay también cuestiones de diseño industrial. Y bueno, en todas las ferias, desde Tecnópolis hasta la Feria del Calzado, pasando por la Feria del Juguete, luego también se hace posible que puedan tener financiamiento a través de un programa financiero que es Pymes Diseño D, que bueno, lo implementamos justamente este año. Y también creo que es importante, son como preliminares para que puedan tener o ser acogidos por otras políticas de incentivo del Ministerio, lo que hace a capacitación, participación también en ferias no solamente locales, sino internacionales. Mostrando que esto es posible gracias a un presidente como fue Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que imprimió la reindustrialización como una política de Estado, como una política de inclusión, porque se imagina que no podríamos estar hablando de diseño si realmente no tuviéramos una industria de pie como la que ha puesto Néstor y Cristina. Este modelo país es un modelo político, económico y cultural, o si no, no es. Por eso también es irreversible, porque recuperamos la dignidad justamente en donde, la soberanía justamente en donde, en la cultura. Y es parte de la cultura, te imaginas, el diseño, la creatividad. De modo que esta recuperación de la industria nacional, que no es otra cosa que pensar en nacional y fortalecer y potenciar todo el espíritu creativo y trabajador que tiene nuestro país, es parte de la cultura. Así que nosotros acompañamos con mucho orgullo todo este renacer de la industria nacional, que tiene tanto que ver con un modo de pensar, de ver el mundo, desde dónde lo ves, desde dónde te proyectas como país. Y justamente te reafirmas en hechos como este.